Tengo el gusto de presentar una de las secciones que más me motiva dentro de todo este trabajo que venimos haciendo en el Comité de la Mujer. Y vamos a hacer un conversatorio. Tengo dos indicados especiales a quienes quiero invitar. Los voy a presentar ya, pero quiero que pasen aquí adelante. Este conversatorio quiere involucrar una parte fundamental en nuestro ejercicio profesional y es a los pacientes. Parecería un cliché decir que los pacientes son nuestra razón de ser. Decimos eso siempre, pero realmente los tenemos en cuenta. Este conversatorio habla sobre los pacientes como partícipes de diseños de investigación en salud respiratoria, muy de la mano y consecuente con lo que la doctora viene hablando de investigación. Y para eso tengo dos invitados. La primera de mis invitadas es Migdalia Dennis. Tuve que hacer una diapositiva porque si me pongo a prenderme todos los títulos que Migdalia tiene, pero lo más importante es que es paciente. Es paciente, pero no viene a contarnos aquí una historia triste de pacientes porque tiene todas estas cosas. Ella ha cambiado la historia de cómo se envía a los pacientes en las asociaciones científicas a través de un trabajo arduo. Entiendo, empezó con hipertensión pulmonar, pero esto se ha extendido a muchas otras enfermedades respiratorias. Y ya le deben exponernos ese punto de vista de los pacientes, tanto cuáles son las barreras como cuáles son las oportunidades que podemos encontrar trabajando en conjunto con ellos. Y no se queda detrás el doctor Mauricio Orozco Levy, muy conocido por todos, quien es médico especialista en neumología, jefe del servicio de neumología y todo lo que hay ley. El doctor Mauricio hace parte del Comité de la Mujer en el que se creó y siempre ha sido muy propositivo en cuanto a todo lo que hay que trabajar en este tema. Entonces, por eso es parte importante de esta conversación. Bueno, entonces, dando inicio a este conversatorio, quiero preguntarle a nuestros invitados, vamos a empezar con Migdalia, y el primero es que son dos cosas básicas las que queremos preguntar. ¿Qué barreras hay y cuáles son las propuestas para que lleguemos a un trabajo en conjunto que sea efectivo? O sea, no queremos que esto sea un bla, bla, bla. Queremos que esto sea algo en donde se exponga la situación actual y de aquí salgan propuestas concretas para desarrollar en el marco de las asociaciones científicas con los pacientes. Entonces, yo le preguntaría a un diario y le va a hablar acerca de cuál es el principal desafío o barrera, o los principales desafíos o barreras para involucrar a la comunidad de pacientes, no solo a nivel local, sino regional, en procesos de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, eso, quiero darle las gracias, las gracias al Comité de las Mujeres, las gracias al doctor Mauricio por brindarnos siempre oportunidad, especialmente a nosotros como pacientes, porque somos pacientes, mujeres y pacientes de enfermedades raras, con lo cual nos hace tener un sector mucho más pequeño para que se nos escuche nuestra voz y este tipo de escenarios que nos permite, no sé si podemos ir pasando en la presentación. Gracias. Bueno, yo creo que principalmente en cuanto a los desafíos que tiene la mujer en investigación o para participar en investigación clínica, como bien también lo decía de alguna manera la doctora Leslie, desde otra perspectiva, yo estoy hablando desde la perspectiva del paciente, tenemos en primer lugar desigualdad, desigualdad en el acceso de atención, barreras económicas importantes y socioeconómicas también, falta de conciencia y oportunidades en cuanto a la investigación, ya voy a describir un poquito todos estos puntos, estigma y discriminación que están relacionados con la salud y el género, falta de representatividad y discriminación incluso de género y por supuesto también tenemos una serie de barreras tanto culturales como logísticas que no nos permiten tener ese acceso a poder participar en las investigaciones clínicas, ¿no? Seguimos evaluando los ratones, no las ratoncitas, ¿no? Entonces, en cuanto a las barreras, hablando de desigualdad, tenemos las barreras económicas y también una serie de barreras en el acceso a los centros de investigación. Todavía en nuestra región latinoamericana tenemos, yo diría que una sociedad conservadora en donde muchísimas de nuestras poblaciones, las mujeres, nos tenemos que quedar en la casa cuidando de los niños y en muchas oportunidades las mujeres dependemos de los hombres o dependen económicamente del hombre. Incluso no tienen acceso a vehículos que los transporte a centros especializados de investigación. Con el atenuante de que la mayoría de los centros de investigación están en las grandes ciudades, entonces hace muchísimo más difícil el poder tener el acceso a la mujer. Eso también aplica para la desigualdad socioeconómica, es exactamente lo mismo. Y tenemos también muchísima falta de concientización y conciencia, especialmente en nuestras zonas rurales donde incluso en el aspecto científico y médico también existe poca educación, quizás, o poco conocimiento sobre el tema de la investigación científica. Estigma y discriminación, creo que acá yo enfocaría más sobre el tema del estigma, el propio estigma que nosotros como ciudadanos tenemos en cuanto a la investigación clínica. Es decir, seguimos pensando que cuando se está haciendo algún tipo de investigación clínica, seguimos siendo ratones de laboratorio cuando realmente no es así y tenemos acceso en este momento a una gran cantidad de información que nos puede derribar ese tipo de barreras, pero es algo que tenemos que trabajar con muchísima educación. Falta de representación y equidad de género, ya lo he conversado y también la doctora Leslie hizo mucho énfasis con toda la estadística que nos mencionó. Barreras culturales y logística. Tenemos obviamente también este déficit, como lo mencionaba, incluso en el transporte para que las mujeres podamos tener un acceso equitativo en las investigaciones clínicas. Igual que este comité, veo algunos hombres, siete incluyendo a los del staff y más mujeres, ¿no? Y entre ellas pacientes. Pero creo que en la realidad no estamos haciendo una visión realmente científica y relevante para resolver problemas que son particulares nuestros. Entonces, quiero resaltar este punto a ustedes y yo somos absolutamente imprecisos en lo que hacemos. Y lo que voy a justificar, como además coordinador del Comité de Investigación de Azonormocito, es que debemos ser precisos en las intervenciones no solamente académicas, educativas, sino también científicas, y eso obliga a que el género, no solamente el sexo, sea una parte importante. Y como tal, yo estoy en el Comité de la Mujer desde el inicio. Y fíjense, lo que ustedes hacen y lo que yo prescribo, solamente un paciente de cada 24 en Estados Unidos, que es donde se ha demostrado, se benefician de lo que prescribimos. Y esto quiere decir que somos absolutamente imprecisos. Además, consideramos al paciente como un enfermo, que a todos los enfermos los metemos en un mix, prescribimos algo y definimos que los pacientes son clonales y el género y el sexo influyen en esto. Además, hay otros aspectos como el entorno, la ocupación de las mujeres no necesariamente es la misma, a pesar de que actualmente están en todos los diferentes terrenos. Y diferente a lo que Leslie mostraba, les quiero comentar algo. En España hicimos un estudio de proporción de mujeres representadas en cada área, pero normalizado al número de mujeres que están en esa área. Porque Leslie mostró muchos datos numéricos, pero el porcentaje de mujeres que tiene representatividad en su área de experticia es por mucho mayor que la de los hombres. Entonces, son gráficas que no deben ser desalentadoras, sino simplemente mostrar una realidad que ha venido con los años, pero que ahora es diferente y probablemente eso tiene que modificarse. Además, la mujer tiene diferente impacto de la enfermedad y hay una mayor mezcla étnica y por eso tenemos que utilizar la medicina de precisión. Así como se prescribe un monoclonal, tenemos que ser precisos también en la interpretación de las necesidades y de la medicina basada en valor. No es lo mismo lo que quiere un hombre o una mujer necesariamente con un tratamiento. Y entre ellos implican aspectos, por ejemplo, éticos o aspectos de confort, como puede ser tener una bomba de infusión con un catéter. Con todo ello, yo creo que la intervención, las estrategias, tenemos que ir más allá, que analizar las diferencias. Tenemos que proponer cosas específicas, proponer cosas relevantes y desde a su neumocito, y eso es lo que yo veo más importante, proponer cosas que resuelvan el problema. El problema existe, ahora tenemos que ser resolutivos. Y eso es lo que yo llamo la policromía y es que cada uno tiene valores, expectativas, intereses, hay quien vibra o el que no con el aspecto del sexo. Yo tengo dos hijas, pero es que además tengo una esposa y además todo el grupo de investigación nuestro tiene básicamente mujeres menos hombres. Entonces, creo que desde el punto de vista ya no es solamente desde el punto de vista de metodología, sino de convicción y de imposición, la mujer está tomando grandes, grandes papeles en nuestro entorno local, regional, hospitalario. Y nosotros hemos generado esta propuesta, que es las soluciones de precisión, que lo comentaré en la segunda parte. Muchas gracias. Yo creo que nos han dado un panorama que a pesar de ser de visiones diferentes porque desde el punto de vista del paciente y de la ciencia, del científico, convergen, definitivamente convergen. Entonces, ¿por qué el camino no se ha allanado? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿O por qué no se ha dado este punto? Entonces, gracias, Natalia, por estar acá. Quisiéramos saber qué espera la comunidad de pacientes y qué propuestas tiene o qué cree que se debe hacer para que encontremos un camino en donde no haya ese reclamo de parte de los pacientes, reclamo en el buen sentido de la palabra, y se sientan partícipes y tenemos mucho que decirnos, no los estamos escuchando, ¿qué propuestas hay de parte de usted? Bueno, yo diría que independientemente de lo que traje ya escrito, lo primero es que nos escuchen, que nos den voz. Esto que está sucediendo acá, yo realmente lo dije al inicio, estoy, y voy a hacer acá un paréntesis, quiero elogiar la labor y la apertura que el doctor Mauricio y tú han tenido con nosotros, ya el doctor Mauricio nos dio también espacio para trabajar al lado de la LAT. Creo que eso es un elemento y un paso supremamente importante y que la sociedad científica nos vea como socios. Nosotros, nosotros como pacientes, somos parte de la solución y si queremos una medicina de precisión, nosotros como pacientes tenemos que estar allí. Eso sería como que lo primero. Ahora, ¿cómo hacer eso es lo difícil? La pregunta que tú hacías, ¿por qué no ha sucedido hasta ahora? Porque tenemos un montón de barreras, y barreras incluso que nosotras mismas como mujeres y nosotros mismos como pacientes no las imponemos. El síndrome del impostor, por ejemplo. Imagínate ser mujer, científica, paciente y de una enfermedad rara y latina. ¿Ok? O sea, es un... y eso no nos ayuda. Entonces, bueno, creo que el empoderamiento personal es una solución también muy importante. Ahora, como soluciones concretas, con el capítulo de la mujer y azonemosito, mi propuesta es establecer un comité, establecer un comité de colaboración dentro del capítulo de la mujer, en donde, por supuesto, estemos los pacientes involucrados. ¿Qué hacer en ese comité? ¿Cómo comenzar a trabajar? Identificando cuáles son esos problemas, cuáles son esas barreras. Generando organizaciones y foros de discusión que nos aporten, no solamente que sea un comité donde existan cuatro, diez personas o ocho, las que se vayan a conformar si la propuesta es válida, sino que esto se lleve a foros donde se resalte ese comité, donde se dé apertura y se socialice, que es lo que está sucediendo, incluso porque, pues, como vemos en la sala, tenemos una gran oportunidad de llenar muchas sillas para el próximo año. Que se nos permita participar de manera colaborativa en proyectos de investigación, porque, 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 al fin y al cabo, pues, bueno, somos pacientes y profesionales y podemos aportar muchísimo. Conversaba el mes pasado en uno de los foros de investigación sobre la participación temprana de los pacientes en el diseño del ensayo clínico, no en la participación del, del, y había médicos y científicos que nos preguntaban, pero ¿y cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo involucrar al paciente? Entonces, creo que es importante también que ustedes, como investigadores, tengan presente eso y comenzar a dar apertura. Nosotros, como pacientes, no lo podemos hacer solos. Es, es muy desgastante ir corriendo detrás de la liebre de manera permanente. Creo que definitivamente ustedes son los que nos pueden apoyar para que esta rueda comience a moverse. Fomentar la participación de pacientes en, en diferentes escalas y en diferentes momentos, como lo estamos haciendo ahora. La divulgación de resultados. Es importantísimo lo que, el tema de la transparencia y la difusión de los resultados, un poco porque eso también nos allana al camino a poder entender qué es lo que pasa con un ensayo clínico, por ejemplo. O sea, el cómo puede estar afectando a una mujer la seguridad que nos puede estar dando el poder creer en un ensayo clínico o no y que eso sea socializado a gran escala porque, porque, porque realmente no sucede de esa manera. Capacitación, educación. Creo que el secreto está en educar, educar y volver a educar. Y esta educación debe ser desde todos los ámbitos y todos los puntos de vista, incluyendo el aspecto emocional. Hablamos de tener el paciente en el centro y todavía tenemos, no, no llegamos a tener una medicina en donde realmente se nos escuche como pacientes por un montón de razones. No es voy a echar la culpa al médico solamente porque el también los tiempos que el médico tiene para, para, para escuchar al paciente es poco y hay un montón de barreras alrededor, pero sería súper beneficioso poder implementar la medicina narrativa, que hay un movimiento en cuanto a esto y yo creo que eso es parte de la solución. La evaluación continua, un comité, el establecimiento de un comité tiene que estar evaluándose de manera continua y regenerándose de manera continua, incluso con el apoyo que hoy en día tenemos de la inteligencia artificial, por ejemplo, donde tenemos un montón de herramientas que están en nuestras manos de una manera muy sencilla y muy fácil para ser proactivos y estar al día con todo lo que está sucediendo. Por casi último, crear unas plataformas de colaboración que nos permitan escuchar a más personas. La promoción y la comunicación externa de este tipo de, 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 de resultados que se vaya teniendo durante el tiempo para masificar la información y por último, no menos importante, quizás atado a lo primero, hacer un llamado a la acción a toda la comunidad para, para que de alguna manera se integren muchos más actores en, en este tipo de solución. Gracias por la oportunidad. Mil gracias, Mildalia. La verdad que nos ha sacado nuestra zona de confort. Hemos podido hacer una conferencia aquí normal y irnos a descansar, pero esto nos mueve y nos mueve, como dices tú, a la acción y y gracias por ese aporte. Doctor Mauricio. Si me pones las otras diapositivas que tengo, yo creo que la mejor forma de no poder hacer cosas es crear un comité. Creo que los comités son una estrategia políticamente correcta, pero operativamente en ocasiones pueden convertirse en obstáculos. Lo mejor es identificar líderes, líderes que se muevan. Mi tal compartido con nosotros en Panamá, en República Dominicana, en Argentina y creo que lo que estamos haciendo es abriendo que los pacientes estén donde hablamos. No se imaginan ustedes todo lo que la industria nos ha dicho porque invitamos pacientes o abrimos oportunidad, que por compliance y por todo esto y ver, hey, pero es que los pacientes son la razón de ser. Y segundo, respecto a género y respecto a sexo, están todo lo mismo. Las propuestas específicas, ¿cuáles son? Como comité de la mujer y como comité de investigación, yo voy a hacer una apuesta que creo que es relevante, que es pertinente, que es abierta, que es oportuna y sobre todo se puede poner a funcionar con mínimos costos, sobre todo en especie, pero además puede generar elementos que constituyan elementos imperecederos en el tiempo. Una conferencia, una charla, una levantada de mano, los que no estuvieron no se sensibilizaron, pero esto puede mejorar todo lo que tiene que ver con equidad. Lo que tenemos en diferencias en género o en sexo actualmente es una inequidad que va desde acceso a la salud o de representatividad. Y la medicina de precisión, y quiero resaltar esto, esto no es ningún invento de una persona en particular, pero lo lanzó Obama y lo lanzó en el discurso de la Unión en el 2015, fíjense que es reciente, y Europa también se subió en todo lo que es. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese esfuerzo de caracterizar lo que ocurre? Pues miren, aquí hay casi siete países latinoamericanos, hemos generado investigación, hemos caracterizado problemas y fundamentalmente lo que hemos encontrado es que hay muchísima disparidad en los sistemas, pero además disparidad también de género, de sexo, respecto a lo que tiene que ver en ciencia. Y esto es Latinoamérica y son estudios propios. ¿Cuál es la propuesta específica? Pueden haber tantos o más nodos de interés, pero fundamentalmente creo que la investigación es lo que puede empoderar a toda la asociación para resolver problemas relacionados con el género y el sexo. Pero esto tiene que fundamentarse en que todos nos sintamos pertenecientes a la acción. Y creo que si establecemos datos propios de Colombia, a mí me encantaría que Leslie mostrara gráficas no de la Cochrane, sino de Colombia. Eso lo podemos hacer, tenemos todos los datos, todas las instituciones tenemos actualmente la mayoría registros electrónicos, tenemos Big Data, podemos hacer muchas cosas. Y podemos además identificar factores de riesgo, tanto económicos como sociales, relacionados con el género. Tenemos las TICs y entonces podemos hablar de soluciones de precisión con historias personales. Y por eso tan importante que haya estado Migdalia u otras pacientes representantes de otros grupos, que en este caso están especialmente afectadas a las mujeres. Pero estas historias personales son instrumentos para identificar hacia dónde tienen que ir las soluciones. Finalmente, creo que la perspectiva nuestra colombiana puede ser muy aleccionadora para lo que es Latinoamérica. En este momento tenemos una posición relativamente dulce para poder aportar soluciones, no solamente aquí en Colombia, sino en ALAT, a través del Departamento de Circulación Pulmonar. Y finalmente ese verde de arriba, fíjense, es la colaboración interdisciplinaria. Si todo esto lo metemos en cómo poder hacerlo, el Comité de la Mujer puede tener esta participación de pacientes. Y coloco estas agremiaciones de pacientes que Migdalia, la mayoría de ellas participa, que han sido especialmente colaboradores en iniciativas de caracterizar el problema en Latinoamérica. Y de ahí, por ejemplo, en el último Congreso de ALAT, y con la colaboración de Migdalia y otros pacientes, presentamos datos de percepción, no solamente de mujeres, sino de hombres. ¿Por dónde empezar? Pues, ¿por dónde empezar? Fíjense, les traigo esto, esto es del Instituto Catalán de la Salud de Barcelona, donde ellos muestran que hay muchas cosas para hacer. Ustedes pueden ir leyendo muy posiblemente este gráfico que se resalta. Fíjense que muchos de ellos, si no todos, tienen un efecto positivo y además la prioridad es alta y ninguna de ellas implica patentes, industria farmacéutica, grandes dificultades de generar actividades y fíjense que muchas de ellas tienen que verse relacionadas con telemedicina, teleasesoría y todo lo que implica la tecnología de la información. Finalmente, esta propuesta que le llamamos CLER de la mujer, una coalición para estudios de enfermedades respiratorias de la mujer, es multidisciplinar, está abierta, tiene objetivos claros y el Comité de la Mujer busca liderarlo. Con todo ello, termino. ¿Cómo hacerlo? Esto lo generamos en nuestro capítulo, el estudio Tetrix. Vuelvo a mencionar a la doctora Leslie y a la doctora Ramírez, la doctora Alba, que es cómo buscar que ustedes, cada uno con su prioridad, y lo comentábamos esta mañana, ¿dónde ubicamos la ficha? ¿Usted qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Qué busca? ¿Qué quiere identificar? ¿O qué le preocupa más? Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso los pacientes están aquí. Por eso el Comité de la Mujer, por eso el Comité de Investigación está partícipe con el Comité de la Mujer y este es el resultado de todo. Con lo cual creo que el Comité de la Mujer desde ahora les va a llegar invitaciones para hacer esto y adaptar las fichas y cada uno de ustedes es una ficha importante y todas las que faltan ahí son las que probablemente en el próximo congreso van a llenar estas sillas para que compartamos resultados. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Claudio, también. Excelente. Como decimos, no estamos todos los que somos, pero somos los que estamos. Somos replicadores. Esto no termina en una conferencia. Agradezco muy honrada a Dalia que ya estaba acá, con tus amigas, compañeras, pacientes, también a quien con todo el gusto de conocer en el congreso pasado. Gracias por estar acá. Como dije, nos ha sacado de esta zona de confort y lo que sale de aquí es una iniciativa para trabajar en conjunto. Y en el próximo congreso esperamos presentar de verdad muchos resultados. A los que tuvieron la paciencia de estar acá y se interesaron a este tema, este es un tema muy importante. Tenemos que ser replicadores de este tema y bueno, los que no estuvieron ya, les llegará su... Gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias.